¡Suscríbete! Vamos a empezar a arreglar la caja al carro, pues porque me di cuenta que era principalmente el embrague, pero también me enteré que nunca le había cambiado el aceite de la caja y que había que cambiárselo. Yo pensé que eso nunca se hacía a menos de que uno pasara una inundación o que fuera un terreno muy lleno de tierra y el aceite se dañara, pero no, resulta que eso sí se va dañando y va a perder su viscosidad, yo no sabía eso, lo juro. Pero obviamente, bueno, todos los días se aprende algo nuevo, hay cosas que son lógicas y uno no las sabía, todos somos humanos, nos equivocamos y pues bueno, pues, finalmente, bueno, entonces bueno, vamos a irle a cambiar el aceite a la caja y pues arreglar el embrague para que quede mejor. La guaya, la guaya del embrague, que fue lo que me falló la vez pasada principalmente, sumado a que la viscosidad, los cambios tras de que estaban duros, la guaya del embrague estaba ya muy tensada, que no se desajustó, entonces, pues solamente por eso fue que trajeó la caja. Bueno, ¿cuánto cuesta? Cuesta entre $100,000 a $200,000 pesos mandarle cambiar el aceite a la caja de ustedes, son tres pimpinas, no sé cómo me llaman, cuartos de aceite de cada, creo que se llama así. Para este carro, supongo que para otros son dos, para otros dos y media, para otros cuatro, bueno, así sucesivamente dependiendo, pues, cómo sea la caja del carro, el grandor. También, pues, cada pimpinita ya tiene un valor de $25,000 pesos, creo, y pues ya lo que les quieran cobrar de mano de obra, hay talleres que cobran demasiado, hay otros que ya cobran más suave, entre $100,000 a $200,000 pesos. ¿Dónde le vamos a mandar a hacer esto? Bueno, yo pregunté, tan, toda la cosa, finalmente decidí hacerlo donde mi mecánico de confianza, ¿dónde queda mi mecánico de confianza? ¿Se acuerdan del video que aquí arriba se los voy a dejar? Cuando yo mandé pintar el carro, que le mandé quitar algunos rayones que tenía, pues, ese mismo hace, me hizo, me va a hacer el cambio de aceite de caja, ¿listo? Entonces, empecemos. ¡Suscríbete al canal! El primer pavo se saca el aceite de la caja vieja, miren lo sucio que estaba ese aceite, eso es producto de mi descuido, lo reconozco, miren eso, estaba horrible. Bueno, si ven eso que está allá, esa cosita que está allá, ahí entra la manguera para echar el aceite nuevo de la caja, para que ya quede más suave los cambios. Bueno, vamos a encender el carrito, a ver, ahora sí ya, con su aceite nuevo, su embrague mejor graduado, toda la cosa. Los cambios sí quedaron mucho más suavecitos, si les digo así apagado, pues, vamos a ver, cuando lo prenda seguramente se irá a poner más blandito todavía. Vamos a ver. Prendió bastante frío el carro, está frío, como si el aceite... Prendió muy frío el carro, les digo. Ese carro no estaba así de frío. A ver... Le quedaron muy suavecitos los cambios. Bueno, como se pudieron dar cuenta, fue un proceso bastante fácil, es un proceso relativamente fácil. Simplemente sacan el aceite viejo, destapan la tapita para echarle el aceite nuevo, allá en la caja, como les mostré, le echan el aceite nuevo y listo, es como un cambio de aceite en el motor. Es relativamente sencillo. Sin embargo, si ustedes no tienen la herramienta necesaria o les da miedo dañar su carro consentido, pues, es mejor que lo manden a hacer a alguien que sea bueno para hacerlo. ¿Con esto qué ganamos? Con esto no vamos a ganar caballos de fuerza, no vamos a ganar nada. Ganamos es funcionalidad. Miren que por cuestiones de funcionalidad, la vez pasada perdí el cuarto de milla. No todo es motor y caballos de fuerza, también la funcionalidad es importante. Yo era el carro tal vez más rápido, bueno, junto con el Fiesta éramos los más rápidos. Y sin embargo, miren, por culpa de la funcionalidad, perdí por allá contra un gol y pues el Fiesta me ganó el pique, que era el más importante que definía cuál de los dos quedaba campeón. Lo perdí también por culpa de la funcionalidad de la caja. Ya con esto, con los cambios más blanditos, esperemos, en teoría, ya debería, la próxima vez que vaya, la próxima vez que yo lo exija, los cambios le tendrían que entrar más suavemente, tanto caja como embrague. ¿Listo? Bueno, si ustedes, bueno, comenten aquí abajo, yo sé que todos van a decir, ay, eso se sabe, eso cualquiera lo sabe. Ay, no, qué bobo eres, Luis. Eres un bobo, no sabías eso. Y eres profesor. Oh, bueno, pues sí, cometí un error. Pero bueno, ya aprendí. Comenten aquí abajo si ustedes sabían lo del cambio de aceite de caja. Pero sean sinceros, ahora a ver, todo el mundo ya lo sabía, era súper obvio, no. No, comenten aquí abajo. Yo estoy seguro que más de uno no sabía que va a cambiárselo cada 40,000, 50,000 kilómetros. Y esperen el próximo video donde le estaré recuperando los caballos de fuerza al carro. Recuerden que este carro marca de 10 a 15 caballos de fuerza menos de los que debería marcar. ¿Listo? Entonces vamos a ir a recuperarle la fuerza al carro. Vamos, el próximo video voy a hacer unos tipsillos para recuperarle la potencia al carro. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video. Bye. No, 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 no Gracias por ver el video